La presidenta municipal de San Martín de Hidalgo, Juana Ceballos Guzmán, cumplió el pasado 4 de abril 12 horas de arresto administrativo por violar los derechos de información de un ciudadano. Así lo informó el consejero del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Pedro Vicente Viveros Reyes. Llegó ya oficio de matificación, oficio asignado por el director de seguridad pública del municipio de San Martín de Hidalgo, en donde da fe de que se ha llevado arresto administrativo de tal horario y tal horario, y que se ha dado por cumplimentada la resolución de su ordenadorante. Ceballos Guzmán permaneció en su oficina de la presidencia municipal a partir de las 15 horas con 5 minutos del día viernes 4 de abril y terminó su detención a las 4 de la mañana con 12 minutos, un día después. Admitió que no se trata de una medida de gran severidad, pero consideró que el paso mediático y legal de la acción determinada por el ITEI puede servir de disuasivo para otros alcaldes de Jalisco y México, como son omisos en el cumplimiento de la ley. No es nuestra función andar sancionando a diestra y siniestra, lo importante es que siga de precedente para que no volvamos a llegar a un caso similar en otro municipio o en cualquier otro de los más de sanciones obligados del Estado de Jalisco. Lo que le interesa al ITEI es que se cumplimente la legislación y creo que esto causa un precedente y esperamos en buena medida que no volvamos a tener que tener un caso tan extremo y que todos los jueces obligados cumplan en tiempo y forma con la legislación. Si se considera el número de quejas interpuestas ante el ITEI contra ayuntamientos, 60% se las llevan los municipios metropolitanos que no pueden tener semejante pretexto para no cumplir. En la sesión de hoy, se establecieron procedimientos por incumplimiento de los ayuntamientos de Tonalá, Poncitlán y Zapopan. Además, se determinó que los ayuntamientos de Teuchitlán, Atoyac y Villa Corona han violado la ley y se denuncia un procedimiento de sanción. Para Milenio Noticias, Eduardo González.